De la Carta a los Hebreos Hermanos, la Palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Toda criatura es transparente para ella. Todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de Aquel a quien debemos rendir cuentas. Puesto que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo, mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos. Puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón, Señor, roca mía, redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús de nuevo salió por la orilla del mar. Y toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado en la oficina de impuestos, y le dice, sígueme. Él se levantó y le siguió. Y sucedió que estando a la mesa en casa de éste, coincidieron también muchos publicanos y pecadores a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que le seguían. Los escribas y los fariseos, al ver que comía con publicanos y pecadores, decían a sus discípulos, ¿Por qué come con publicanos y pecadores? Al oírlo, Jesús les dijo, No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Gracias. 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 Gracias.